Ya me voy para consolar a mi corazón Ya me voy para desterrar este pensamiento Yo no sé ni qué voy a hacer con esta pasión Pero no volverte a ver es lo que siento El dolor de mi sacrificio yo te entregué Cuando andaba mi corazón haciendo ilusiones Ilusiones que yo he buscado y nunca encontré Todo pasa por unir dos corazones Yo ya me voy pero pronto volveré Viente mi amor nunca te olvidaré Siempre en vano quise llegar a tu corazón Si estás lejos como una estrella que hay en el oriente Pero veo que tú me tratas sin compasión Ya me voy a separar para no verte Yo ya me voy pero pronto volveré Viente mi amor nunca te olvidaré Viente mi amor nunca te olvidaré Viente mi amor ya me voy pero pronto me depante Gracias por ver el video.